¡Hola RomyPlayers! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí. Mi nombre es RomyRomyPlayers y aquí estamos primero que nada en la resolución del sorteo del anterior vídeo de Dam o Zombie, que por aquí les estaré dejando los 5 ganadores. Enhorabuena a esas 5 personas porque se llevan el macro sorteo de Dam o Zombie. Felicidades y también muchas gracias a todas las personas que se pasaron por el anterior vídeo para participar. Ya saben, sigan suscritos a este canal y también síganme en Twitch porque puedo hacer tanto por aquí como por Twitch en directo los sorteos de Dam o Zombie. Así que no me enredes más. Dentro vídeo. Bueno gente, aquí estamos en otro vídeo de Dam o Zombie. El de hoy es más especial porque ya saben que hoy es la resolución de las personas que participaron en el sorteo del anterior vídeo de Dam o Zombie, que era un macro sorteo. Espero que estén súper contentos las 5 personas que se han llevado este pedazo de armamento y bueno, que nada, que muchas gracias a todas las personas que se pasaron, que se suscribieron, que están apoyando al canal y nada, que no me enrollo más que ya sé que hay enemigos arriba y nos vamos. Hostia, voy a bajar esto porque si no me va a quedar sorda. Vale. Bueno, nos vamos. Vale, lo voy a mirar a ver si tengo papeletas, que no creo, para jugar a la lotería. Porque hoy ya es el último día del evento de la Dark Zone. Se supone que se va a quedar, pero no con otras características, así que vamos a aprovechar lo poco que le queda. Y es verdad que no lo he disfrutado tanto porque sinceramente ha estado súper complicado. Muy complicado. Vale. Demasiado. Vale, no tengo puntos. Qué triste. Bueno, no pasa nada. Pero bueno, no pasa nada. Vamos allá. A ver, sé que es súper chunga, ¿vale? Pero a ver, es que está. Y como está, hay que disfrutarla. Da igual que muramos. Porque yo la quiero disfrutar así y punto. Así que por eso me atrevo a ir. Pero no quita que sea súper chunga, de verdad. A ver si tenemos suerte. Me he llevado comida y me he llevado algunas armas arrojadizas. Y poco más. Y el arma que llevaba la otra vez, que está casi sin estrenar, ¿vale? Que a ver cuál era, por cierto. La de Intorés. Vale, esto es lo que me llevo. Es verdad que ralentiza un pelín, pero bueno, no pasa nada. Vamos allá. A ver si hoy no nos matan de esa forma tan cruel. No tenemos detector de trampas. Bueno, paso. Paso porque... Tampoco es que tengo una gran cosa, ¿vale? Bueno, da igual. Venga, vamos a por todas. Sí, venga, lo que tú quieras. Vale. Vamos a entrar. A ver si tenemos hoy suerte, gente. Porque... Joder, la verdad que las veces que he estado en los directos, me ha salido una zona fatal, malísima. Por cierto, no me llevo pico ni nada, pero es que no tengo para fabricarlo tampoco. Así que voy con lo que tengo y punto, ya está. No tengo más. Es que es así. Venga. Vale, sí. Nunca he llegado a esa zona. Vale. Seis muy triste, ya lo sabemos todos. Vale. Lo dicho, no tengo un detector de trampa. Pero bueno. Y no sé por qué nunca me llevo las cosas. Bueno, no sé. ¿Qué voy a decir? No sé por qué nunca me llevo las cosas. A lo mejor porque siempre muero. Vamos, creo. Pues es que no sé, tío. Porque voy a ciegas, no tengo detector de nada. Aquí no puedo entrar, ¿vale? Vale, podré pillarlo. ¡Uh! Me cago en la puta. La puta torreta de mierda, tío. Un chuleta oscuro, ¿eh? Ja, ja. Pero, ¿por qué te pones...? ¿Qué has hecho? En serio. Odio el botón de cambiar de arma. Porque le da sin querer. Es que están todos los botones demasiado juntos. Para mi gusto. Están demasiado juntos. Vale, hay que matar a esa torreta. ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué haces? Sí, hombre. Ya me va a pasar lo mismo que la otra vez. Y una mierda. Pero, ¿hola? ¿Hola? ¿Y ese bukake? ¿A qué ha venido? Joder, tío. ¿Qué coño vas tú? ¡A los! ¿De verdad? Mira qué bien. Vamos a almacenarlo ya. Porque no quiero perderlo, ¿vale? Vale, es que está ahí la puta torreta, tío. Cada vez que me acerco está la puta torreta y viene alguien. ¿Saben? Entonces es súper complicado. No sé. Es que no sé qué hacer. Hostia puta. Voy a matar esto de aquí porque si no... Joder. Vale, otra piedrita de esta. Es que es imposible ver el puto objetivo de la torreta, tío. No te vas por culo ya, coño. ¿Me tienes harta? Ah, qué bien. Y encima no he encontrado nada. Tócate los cojones. Tienes mucho cuidado. Ay, mira qué bien. Me viene que te cagas. Las vendas. De verdad. Te lo digo. De verdad. Vale, se supone. Vale, yo creo que te mato desde aquí, ¿eh? Que claro, le doy sin querer al puto botón de agacharse, tío. El Garnet este. Te piensas que te vas a hacer algo conmigo. Anda que, anda que, infeliz. Bueno, no cura mucho las vendas, pero algo salvo. Vale. Este fragmento oscuro. Ay, es que me da miedo, tío. Porque... Ay, ahí viene algo. No, eso no es. Madre mía. Ven, como no tengo el detector de trampas, ni de granadas, ni de nada, pues es lo que hay. Hormigón, qué bien. Puente en ruinas. Me cago en tu abuela, tío. Ya es la segunda vez que me pasa. Uy. Bueno, da igual. No me interesa ahora. Ver, es que yo no tengo nada de esto. Bueno, nada así. Esto no lo tengo. Las marías corrugadas. Me cago en tu abuela. Jo. De verdad me haces esto ahora. De verdad. Eres tan cruel. Tan mala persona. Aquí tampoco me vas a dejar pasar, ¿no? No. Tengo que llegar hasta ahí, mínimo. Pero no voy a poder pasar. Mira, mierda, tío. De verdad. O sea, ¿por qué coño lo hacen así? Nada. Pues me vuelvo. Lo único que, obviamente, esto no lo pierdo, ¿no? Se supone. Las piedrecitas estas no las pierdo. Sí, vamos a irnos. Vamos a resetearlo. No pasa nada. Total. Les digo, no pasa nada. Hoy es el último día. Lo peor que va a pasar es que volvamos y otra vez hay que arreglar otro puente. Entonces ya estaremos bastante jodidos. Pero bueno. No pasa nada. Parece que nunca voy a llegar al sitio este que hay que rescatar a alguien. Nunca en la vida. Al parecer. No. Bueno, ¿saben qué? Vamos a ver si en casa tenemos las varillas estas. Vámonos. Porque ya me estoy hartando. Vale, voy a traer como 20. Vale, si puedo hacer 20, me traigo 20. Porque es increíble. No, y lo que me va a joder es que te piden el martillo o el pico. Vale, el martillo sí lo tengo desbloqueado. Y a lo mejor lo podemos fabricar, pero el pico no puedo porque no tengo nivel para tal. Vale. Como me pidas el pico, voy a enfadar bastante. Vale, bastante, bastante me voy a enfadar. Así que más vale que no me vayas a enfadar. Solo te digo eso. Increíble, tío. Ya es la puta segunda vez que me pasa, tío. Ay, Dios, como lo odio. En serio. Si el evento está súper bien, lo jodido es que te pide cosas que obviamente son aleatorias. Y hoy un día traes una cosa y otro día te pide otra. Y lo que no me gusta es que la torre está súper escondida y ya te he quitado la mitad de la vida antes de encontrar el objetivo. Eso sí que no me gusta. A ver, lo voy a meter aquí porque si no lo puedo. Vamos a ver. Dime que tengo. Ay, mira, perfecto, sí tengo. Podemos crear dos. Por si acaso. Vale, no voy a llevar los dos, lógicamente. Voy a dejar uno solamente, pero vamos a dejar el otro aquí. Vale. Realmente no me hacen falta, lo voy a dejar aquí. Esto también lo voy a dejar aquí. Sé que no es de esta zona, pero lo voy a dejar aquí esto de momento porque sí. Y punto. Vale. Vale, vale. Ya está. ¿Cómo tengo el arma? A la mitad. Bueno, no pasa nada. Vale. Vamos a beber agua. Para que podamos. Sí, ya está. Y vámonos. Vámonos de nuevo. Tengo encima de martillo. Sí, vale. Como ahora no me lo pidas, o sea, me va a enfadar. Cosa mala, eh. Como ahora me pidas un pico de hierro, desistalo el juego. Porque me enfadaría mucho. Sinceramente. Es que la primera vez me mató una lucierna galila. Venga, vale. No llevé lo que tenía que llevar. Venga, lo que tú quieras. Y después ya ha sido porque esto es así. ¿Qué se le va a hacer, oye? ¿Qué se le va a hacer? Es lo que hay. Fíjense que ya estoy pensando hasta en ir a las zonas rojas antes que aquí. Imagínense. Pero bueno. Pero es una teoría que tengo yo. ¿Qué va a ser más fácil que esto? En fin. ¿Qué se le va a hacer? Venga, vamos otra vez. Venga, claro que sí. ¿Cómo no? Aquí no me deje nada, no. Vale. Voy contigo para que me dejes pasar. Me damos dos más. Venga, lo que tú quieras. No sé si. Entro hoy aquí y ya está porque... Bueno, si no se complica. Si ahora no me pide un pico de hierro que no tengo. Porque sí. Eso sí que lo tengo porque no tengo nivel. Pero yo creo que no te lo piden porque... El juego ve que nivel eres y va a decir. ¿Cómo te voy a pedir esto si no puedes desbloquearlo? Esa es mi opinión. Ahora. Que sea lo correcto, pues... No sé qué decirte. Me he puesto el mismo sitio. ¿Saben que sí? Vale, pero aquí está la torreta. Ahí viene el chuleta. Vale. No me puedo creer lo que me ha pasado. El juego me ha echado porque me he quedado sin internet. No sé por qué. O sea, no sé qué coño le pasa al móvil. En serio. O sea, esta ha sido la semana de las Fs total. Pero me ha echado... Creo que... Vale, sí. Me ha dejado a medio de la partida. Casi lo he preferido. O sea, he perdido dos de estos. Pero casi lo prefería. Porque estaba intentando luchar contra la torreta. Después me vino un bot. Y... Hola. Me he quedado sin internet. Se me ha cerrado todo. O sea, que hoy es mierda de semana. En serio. No entiendo qué ha pasado. ¿Qué ha pasado esta semana? Vamos a ver. Venga, que no es tan difícil. Bueno, me han cambiado de sitio. Algo salgo. Uy. Vale. Pues bueno, me llevo extra de estos. Y logro terminar y salir con vida de aquí. Obviamente. Por favor. Tengo que ir con cuidado. Porque no sé dónde puede haber minas. Vale. ¡Uy! Pero cuánto viene a por mí. Bueno, digamos que sí. Que puedo con ellos. Si no se auto curan. Voy a curar yo también. Oye. Pues mira que bien. Oye. Tú tampoco te pongas aquí chulito, eh. Chuleta. Que te pongo dos hostias. Veas tú me cago en tranquila. ¡Me cago en tu abuela! No, sí. Espérate. Me matas, cabrón. Anda, que te peten, tío. Coño. Joder. Pero espérate. Pero ¿cuánto voy a ir aquí? Joder, tío. Es que entre que me han dado con una trampa. Es que entre que me han dado con una trampa. Chuleta. Voy a tener que cogerme todos los putos estimulantes Porque cuando no es Juan es la hermana A ver qué tienes tú, Flippy Nada Para no variar, ¿no? Bueno, mira Vamos a decir que algo es algo Por... ¿Para qué me agacho? ¿Para qué me agacho? Voy a curar al tope ¿De qué puedo? ¿Para qué coño voy a hacer? Vale Aquí está un tío Hasta las narices me tienes, hasta Toma, ya hemos subido de nivel encima Mira, gracias, me has hecho subido de nivel Ah, no Aquí está otro Ande que te pete ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh, quita! ¡Quita! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, me cago en tu puta madre, tío! ¡De verdad! ¡De verdad, eh! ¡De verdad! ¡Que me cago en tu madre! ¡Joder! Pues nada Y justito acabo de coger una puta arma nueva No, si es que este juego es la hostia, eh Vamos Pues nada, gente Voy a abrir esto Que me lo han dado antes Vale, para que vean a ver No creo que me haya tocado nada especial Pero bueno Vale Camisa de remer Vale, pues nada Pues está bien Voy a equipar Voy a dejar estas cosas aquí A ver Dejar esto aquí Y esto aquí Encima me he llevado el puto martillo Lo dije o no lo dije Y lo he perdido Sin estrenarlo Para nada Me encanta este juego, eh O sea, joder La dificultad Me cago en la leche, tío Pues nada Hasta aquí el video de hoy Porque me he enfadado mucho Sinceramente Me he enfadado muchísimo Pero muchísimo, muchísimo, eh Joder, tío Nada, no tengo puntos para subir Vale Y yo creo que nada más Bueno, tengo esto de lo de la cooperativa Pero no creo que vaya a ir Y a ver No tengo nada más Bueno, nada más que esto Pero eso se va acumulando Vale nada Y nada, gente Que espero que hayan disfrutado esta zona Que no hayan muerto tantas veces Como he muerto yo Déjenme en los comentarios Ya que se va a acabar este evento Pues ¿Qué les ha parecido? Si han muerto muchas veces Si se lo han pasado ¿Cuántas veces se lo han pasado? Y nada ¿Y qué les gustaría ver próximamente En Dawn of Zombies? A mí, sinceramente Me gustaría que pusieran una zona Un poco más fácil ¿Vale? Por favor Porque, joder, tío No estoy diciendo que lo pongas Como decían en el directo Extra, extra verde No, vale Pero Que no sea el infierno ¿Vale? Y nada Que enhorabuena A los ganadores del sorteo Y ya saben Suscríbanse Quédanse suscritos por aquí Y no olviden pasarse también Por mi canal de Twitch Porque también hago sorteos Por allá Y que espero verles En el próximo vídeo Chao Suscríbete Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete ¡Gracias!